hola amigos como están el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de pantalla contraseña de este moto g stylus 5g antes generales comentó que este proceso va a borrar todo el equipo va a borrar galería archivos todas las fotos al tenerlos en cuenta también puede que sólo quede cuenta de google vamos a apagar el equipo antes que nada y ya una vez que se haya apagado vamos a proceder a hacer lo que es el proceso vamos a apagar al equipo vamos a presionar lo que sería botón volumen abajo botón de encendido durante unos segundos y como les comenté ya una vez que se apague vamos a presionar lo que sería el botón volumen abajo botón de encendido hasta que el equipo encienda ya una vez que encienda y entre a este menú vamos a darle volumen abajo hasta donde dice recobre y mode que sería la número 3 aquí le damos al botón de encendido para confirmar le esperamos a que se reinicie el equipo una vez que se reinicie va a entrar pues en android acostado vamos a esperar unos segundos y ya estando y amigos vamos a presionar lo que sería primero el botón de encendido y después volumen arriba y lo soltamos botón de encendido volumen arriba y lo soltamos y aquí le damos lo que sería volumen abajo hasta donde dice wip data le damos ahí en wip data con lo que es el botón de encendido para confirmar aquí le damos en donde dice factor y data que sería la número 2 le damos al botón de encendido para confirmar y ya después de eso vamos a darle otra vez volumen abajo y donde dice wip caché igualmente le damos a lo que sería el botón de encendido para confirmar o si no parece lo que la opción de wip caché simplemente le damos en reiniciar sistema ahora amigos ya depende del teléfono y bueno una vez que termine el proceso va a tardar unos segundos en reaccionar como les dije puede que se bloquee de cuenta de google y también les comento que este equipo tiene lo que es android 12 así que el proceso de cuenta de google sería en lo que es android 12 sin el pc solamente con lo que sería el wifi del equipo vamos a esperar a que termine y bueno amigos eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse en comentar dejar su like hasta la próxima amigos adiós y